No hacen falta diálogos para contar una historia, y eso lo saben muy bien en Tequila Works. Durante los últimos años este estudio madrileño nos ha mantenido con el corazón en un puño para saber si Raim iba a acabar saliendo, y de hecho me ha contado un pajarito que el proyecto entero no estuvo lejos de irse al traste. Y hubiera sido una lástima porque hay mucho de mágico en este título, un videojuego que no es perfecto pero que muestra no solo que hay alma en sus creadores, sino también que tienen ganas de hacer obras únicas y especiales, historias que sepan qué tecla hay que apretar para tocarnos la fibra sensible, cuentos en definitiva que nos recuerdan que incluso la mayor fantasía asienta sus raíces en temas universales como el amor, los recuerdos o la amistad. Hay algo que está pasando últimamente con los videojuegos y es una cierta tendencia a tocar temas emocionales con respeto y sin caer en lo fácil. Lo que hace tan particular a Raim en comparación con otros lanzamientos recientes es el hecho de que su historia se nos cuenta con herramientas nada habituales, y eso es algo que tiene mucho mérito y que me encanta porque siempre me parece interesante que los estudios encuentren nuevas vías narrativas. Este título gira alrededor de la propia isla tanto como sobre el niño protagonista. Despertamos en una playa y a partir de ahí todo se va escribiendo ante nosotros. La clave de que todo funcione bien está en su sencillez, es una narrativa básica pero muy efectiva. No hablamos exactamente de un mundo abierto, pero cada uno de los cuatro niveles que componen el juego sí se pueden recorrer con bastante libertad para que seamos nosotros mismos quienes definan el ritmo de la aventura. Por el camino vamos a conocer a algunos personajes, y aunque no nos vamos a comunicar con ellos, sí es verdad que se establecen ciertos lazos afectivos. Esa forma de relacionarnos con los seres de un mundo al que no pertenecemos recuerda un poco a Shadow of the Colossus. Pero sí que siento que quizá Tequila Work sobreestima algo lo que podamos sentir por ellos en el escaso tiempo que pasamos a su lado. Esta es una opinión muy particular y la tuya puede coincidir o no, pero sí siento que había espacio para establecer lazos de empatía más fuertes con algunos de los seres con los que nos cruzamos. Y si te lo estás preguntando, no, no se llega a tener vínculos tan especiales como los juegos de Ueda, aunque claro, eso serían palabras mayores. Como siempre en los vídeos de 3D Juegos no te voy a contar nada sobre el final, pero sí te puedo decir que cuando llega el desenlace da sentido a todo lo que hemos vivido, aunque también eso hace que mi interpretación de lo que es Rime sea muy distinta de la tuya. Y eso de poder discutir sobre el tema de un juego y tener opiniones muy diferentes siempre me parece muy sano, un buen punto a favor de Tequila Works. Tengo la percepción de que con este videojuego sus responsables querían que tuviéramos un viaje placentero en todos los ámbitos. En lo sensorial desde luego. Más adelante te lo comentaré, pero estética y sonoramente es una propuesta muy bonita. Pero además después de terminarlo dos veces, creo que no han querido tampoco que nos frustráramos en ningún momento. La mezcla de puzles, exploración y plataformas está conseguida de manera inmejorable. Nunca he sentido que estoy haciendo demasiado de una cosa o muy poco de la otra. El equilibrio en este sentido es perfecto. Sin embargo, buena parte de lo exitoso que es el ritmo tiene que ver con lo fácil que es el videojuego. No hay combates, decisión muy lógica, así que el único reto a la hora de que se interrumpan nuestros progresos es el de los rompecabezas. Hay cosas realmente ingeniosas en los puzles de Rime. Ideas muy buenas y sorprendentes, como los juegos con la luz y las sombras o el empleo de la voz del protagonista para crear algunos momentos mágicos. Sin embargo, siempre he sentido que no hay casi desafío, que todo es demasiado fácil. Cada área tiene su propia identidad en las pruebas. Sin embargo, se acaba cada uno de esos capítulos y siempre sientes que los retos estaban justo a punto de explotar. Que si el nivel dura media hora más y sigue la progresión de dificultad lógica, estaban a punto de convertirse en brillantes situaciones que nos hubieran puesto a prueba de verdad y que hubieran sacado lo mejor de nosotros para poder resolverlos. Ahora, tal y como están, si te atascas en un puzle es sencillamente porque no estás mirando en la dirección adecuada, porque en realidad no son nada difíciles. Parece claro que el juego hubiera sido mucho mejor si todas esas ideas tan estupendas se hubieran desarrollado un paso más allá. Solo un paso más allá. Pero esto tiene dos buenas noticias. La primera ya te la he contado, y es que así la campaña tiene un ritmo fantástico. La segunda es que es un juego para absolutamente todo el mundo, ya que todo dentro de él es muy lógico. No hay tutoriales, no hay voz en off, no hay nada que pueda estropear o cortar el sentido de la exploración y el descubrimiento. Uno de los síntomas de los brotes de madurez que se ven últimamente en los videojuegos es que nos empiezan a tratar como adultos. Eso supone que no tienen problemas en hacer referencias a obras de arte muy conocidas o incluso a mitos clásicos. Rhyme es un título donde hay muchísimo de todo ello. No se han escondido ni un ápice de referencias a la obra de Chirico, eso es algo en lo que sus responsables han insistido mucho durante su desarrollo. También es patente el empleo de la luz de Sorolla, algo muy acertado teniendo en cuenta la relevancia que tiene el sol y la oscuridad en el transcurso de la campaña. Lo único que es cierto es que el conjunto funciona y tiene muchísima personalidad estética. La verdad es que por el propio diseño del mundo todo es mucho más bonito cuando el colorito es máximo y sus escenarios imponentes y luminosos como en el arranque. Pero incluso cuando estamos más encerrados en estancias lúgubres hay mucho que disfrutar en el aspecto visual del programa. La pena es que el juego en consolas tiene una tasa de imágenes por segundo bastante irregular, pero como siempre en estos casos confiaremos en que poco a poco y a base de parches acabemos viendo algo mucho más estable. En cuanto a la música, esta cierra el apartado audiovisual redondeándolo todavía más al alza. Ya te hemos dicho que no hay conversaciones, sin embargo la música es la voz no solo del protagonista sino también de la hermosa isla, una banda sonora formidable que acompaña de la mejor manera posible a nuestro viaje. En su momento Tequila Works nos llamó mucho la atención con Dead Light por su bella factura y por su cuidada jugabilidad, pero esto parecía ya desde lejos algo mucho más ambicioso. Algunos podrían pensar que se amilanarían y se inclinarían por hacer algo convencional para su siguiente trabajo, pero os puedo garantizar que incluso a pesar de las similitudes que haya entre Rhyme y muchas otras propuestas recientes, su nuevo videojuego es una obra muy original. Con un poco de reto en los puzles y desarrollando también algo más, algunas de sus estupendas ideas hubiéramos tenido un lanzamiento incluso mejor. Sin embargo, así me queda la sensación de ser un fantástico viaje que, tras muchas tribulaciones y tropiezos, me ha alegrado muchísimo no haberme perdido. ¡Gracias! ¡Gracias!